Bien, estamos de vuelta a Deportes del Venezolano. Ayer conversó Oduel Herrera con los medios de comunicación hablando de lo que fue su estreno en las grandes ligas. Impresiona que haya dicho el Zuliano que le presionó más debutar con los Tiburones de la Guaira en el estadio universitario que con los Phillies de Filadelfia. Sí, posiblemente pudiera haber sido así ya que todo lo que ha conseguido Oduel Herrera en este año, bueno entre el año pasado que empezó la temporada en béisbol en Venezuela y todo lo que ha conseguido este año Oduel Herrera lo ha hecho madurar bastante. Llega un jugador, solo había participado hasta AA, no había ni llegado a AAA y arranca en el centerfield en el opening day con los Phillies de Filadelfia. Palabras más decía, yo sabía que iba a ser el centerfield el día inaugural pero cuando llegué al estadio fui al dugout a ver el line up para ver si era verdad. Sí, porque es que siempre hay esos nervios, esa emoción de poder debutar en las grandes ligas. Impresiona también lo que comentábamos, él dice que el lunes estaba calmado comparándolo con lo que fue su primer juego con los Tiburones de la Guaira que estaba muy tranquilo. No se desespera por el hecho de que no hayan salido los indiscutibles y además habló de que, bueno, su primer encuentro que fue contra los Medias Rojas de Boston, que dijo que era su equipo cuando era pequeño, que era David Ortiz que era su ídolo. De hecho comentó que siempre jugaba con David Ortiz en el Playstation y tuvo la oportunidad de conversar con David Ortiz en un restaurante en la ciudad de Boston y Ortiz le dijo, que habló con Ortiz, le dio algunos consejos, le dijo que, bueno, que tenía que controlar más el tiempo al hacer el swing porque en las grandes ligas los lanzadores sí hacen los ajustes mucho más rápido que en las ligas menores y las palabras de Odubel dijo, lo que estoy viviendo ahora es otro mundo. Es que sin duda tiene que ser otro mundo. Exactamente. Así que le deseamos el mejor de los éxitos a Odubel Herrera en su paso por los Phillies de Filadelfia. Ojalá pueda establecerse porque de verdad que tiene las condiciones necesarias para ser titular con los Phillies de Filadelfia y para brillar en la temporada 2015 en el béisbol de las grandes ligas. Sí, yo estoy seguro de que Odubel Herrera se va a fianzar con los Phillies de Filadelfia. También no es fácil empezar de una vez donde no se pensaba que él iba a estar con el equipo y está con ellos. Y bueno, un poco de calma y poco a poco le irán saliendo las cosas como le salió la temporada pasada en el béisbol profesional venezolano. También vamos a comentarles que acá en la ciudad de Doral se llevó a cabo la inauguración de un nuevo restaurante. Es un concepto bastante diferente porque no es un sport bar, sino es un sport restaurant, es bastante familiar, tiene atracciones para todos, está cerquita de acá de las instalaciones del canal. Así que los invitamos a todos a que asistan. Vamos a ver qué pasó el día de la inauguración de este restaurante acá en la ciudad de Doral. Mira, cuando llegué a Estados Unidos definitivamente me atrapó el básquetbol y tenía un plan efectivamente de hacer un concepto de restaurante, un sport restaurant, pero me atrapó el básquetbol. Y definitivamente, bueno, llegamos a un acuerdo con Miami Heat donde tenemos un full partnership con ellos y bueno, creamos lo que se llama The Buzzer Beater, que es la jugada más emocionante del básquetbol. Y la mezclamos con deportes, ok, y la mejor comida, ok. No somos un sport bar, somos un sport restaurant. Aquí pueden venir a comer, pero delicias. De verdad que sí, tenemos un excelente chef, un excelente staff, que lo que vamos es a consentir a la persona que venga. Bueno, te vas a sorprender de lo que puedas conseguir. Puedes conseguir desde hamburguesas, de cordero, de búfalo, de salmón, ok, hasta langostas. Tenemos uno de nuestros principales platos, se llama The Tomahawk, que está hecho con un portobelo, un chimichurri y un sal de risotto con trufa y hongos. O sea que te vas a sorprender con lo que vas a conseguir. Definitivamente, es nuestro equipo, hay que apoyarlo. Bueno, vas a ver no solo los juegos de básquetbol, sino también de fútbol, soccer. Es un sitio de sport, es un sitio de familia, ok. Tenemos también una de las atracciones, que es la cancha, la que llamamos The Buzzer Challenge. Van a retarse entre mesas o entre las personas que están en las mesas, lo cual de verdad que es una bella atracción. Bueno, siempre van a estar viniendo ellos, ok. Eso es lo que queremos y, por supuesto, que se sumen otros deportistas. Pero hoy no solo tenemos a Chris Anderson, tenemos a las forristas, ok, a las cheerleaders, tenemos a la mascota, Bernie, tenemos al DJ, a la voz oficial de Miami Heat. Hoy realmente es un evento para compartirlo con toda la familia de Miami. Bueno, por favor, gracias por querer en nosotros. Venimos con algo precioso para ustedes. De verdad que están cordialmente invitados, no hoy, sino siempre. Esto es para todos ustedes, van a disfrutar deporte, buena comida y una atención de hospitalidad, donde ustedes de verdad van a ser súper bienvenidos. Gracias. Gracias, Chris. Sí. Bien, sin duda alguna que una opción diferente acá en la ciudad de Doral y que tuvimos la oportunidad de conocer el local por dentro y de verdad que es espectacular. Podemos apostar ahí para meterle ahí entre los tres. Yo no he puesto más nunca en la vida. Y aparte de lo atractivo, la comida es bien buena. Sí, sí. Y hay una gran variedad. Y televisores para ver todos los deportes. Como decía Fidel, podemos ver básquet, fútbol, béisbol. No solamente se va a limitar al baloncesto, va a ser una de las especialidades de la casa, por supuesto, porque tiene ese convenio con el Miami Heat. Hablando del baloncesto, la NBA se convierte en la primera liga profesional de los Estados Unidos que va a tierras cubanas. Sí, van a dictar una clínica en Cuba y bueno, y con esto se convierte en la primera disciplina que llega a Cuba a un campamento para jóvenes. Sí, es una iniciativa interesante porque yo particularmente desconozco el tema del baloncesto en Cuba. No sé qué tanto se puede jugar. Yo sé que el béisbol, bueno, es otro mundo. Sé que hay muchos futbolistas que han salido de Cuba que también han destacado, pero el baloncesto de verdad que no lo conozco. No manejo el tema del baloncesto en Cuba y soy sincero. Me parece que es una gran oportunidad de ver el talento que pueda haber en la isla. Van a estar presentes en esta clínica Steve Nash, Dikembe Mutombo y Ticha Penicheiro. Van a ser los encargados de dictar, de ver quizás con el tema del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, quizás pueda haber, a comenzar un éxodo de jugadores del baloncesto desde las tierras cubanas a los Estados Unidos. Sí, tomando en cuenta seguro el prototipo del cubano que de repente, con este restablecimiento que ya acabas de mencionar, pudiera ser que en un futuro, ¿por qué no? Ver jugadores cubanos en la NBA. Claro, estamos hablando de un futuro a mediano plazo, pero que de repente ya con este primer paso de estas clínicas y que el mejor baloncesto del mundo entre a la isla, pues ya es un paso importante que se da en este momento. Sí, yo creo que eso es lo que se estaría buscando en este caso, ver si hay talento en la isla para, en este caso, pudieran venir a los Estados Unidos a participar en el mejor baloncesto del mundo. En los resultados de ayer de la NBA, el equipo de Atlanta rompió récord en victorias para la franquicia con 58 triunfos al derrotar 96 por 69 a los Suns de Phoenix. En este encuentro, Green con 15 puntos destacó por el equipo de Arizona, pero no pudo evitar la caída de su equipo ante uno de los mejores de la temporada de la NBA, como es Atlanta Hawks. Sí, otro de los que tienen que ganar ya en la recta final fue el Miami Heat, donde un encuentro que se disputaba con Charlotte Hornets en la obligación de ganar. Si perdían, prácticamente se le podían despedir. Pero le está ocurriendo, ayer comentaba, veía el juego y le está ocurriendo a Miami que siempre en el cuarto se desmorona. Fíjense que Wade cometió ayer siete errores, ya cometió siete errores en un partido. Sí, también es el mal momento que están pasando los hits, es el mal momento de... Pero siempre van ganando y siempre la distancia se acorta y hasta han perdido partidos en el último cuarto. Sí, tanto así que tenían 16 puntos el día lunes, si no mal no recuerdo, y faltando seis minutos y perdieron el encuentro por un punto. Bueno, ayer de hecho el último cuarto lo pierde el equipo de Miami, 25 por 23, pero la diferencia de siete puntos en el tercer cuarto mantuvo el marcador a favor del equipo de Miami. De ayer entonces Goran Dragic anotó 28 puntos. Ha sido la mayor cantidad desde que llegara al equipo del Heat desde el pasado mes de febrero y fue clave en el triunfo del equipo de la casa en sus aspiraciones de estar en los play-offs. En el duelo de Los Ángeles, los Clippers por segunda vez vencen 105 por 100 a los Lakers, destacando a Clarkson por los Lakers con 20 puntos y Jordan se fue con 17 y Paul Gasol con 10 puntos para Clippers. Dos meses en 48 horas derrotó los Clippers a los Lakers en la NBA. Qué mal momento viven entonces los Lakers. Sí, señor. Antes de despedir tenemos que comentar también en lo que es el deporte acuático, el caso de Michael Phelps que vuelve a competir tras seis meses de sanción. Sí, el mejor nadador del mundo. Recuerden que fue sancionado hace seis meses por consumir... Por conducirlo a los efectos del alcohol. Exactamente. Pero es que ha sido tan polémico Michael Phelps que ya uno no sabe por qué lo pueden estar suspendiendo. Michael Phelps pasó a ser de la gloria. Sí, señor. Ha tenido cosas muy buenas como ha tenido cosas muy malas y bueno, se ha conocido al nadador por esto. Así que va nuevamente entonces a competir tras estos seis meses de sanción. Va a estar en el Pro Swim Series en Arizona. Y también va a estar allí Ryan Lodge que en estos momentos es de los mejores nadadores de los Estados Unidos. Contento Michael Phelps porque su suspensión ha terminado. Escribió en su red social de Twitter, tiempo de volver a la piscina y competir de nuevo. Ojalá que esta vez el comportamiento fuera del agua de Michael Phelps mejore. Sí, porque dentro del agua sabemos que es el mejor nadador del mundo. Lamentablemente llegamos al final por el día de hoy. Mañana a cuatro de la tarde, por supuesto, a través de Venezolano TV. Más de la tarde, por supuesto, a través de Venezolano TV. Más de la tarde. Más de la tarde. Más de la tarde. Más de la tarde. .